Amigos de Oricao TV, yo soy Azul y quiero decirles que a nuestro querido club Oricao llegó Halloween así que acompáñenme a vivir esta noche tan tenebrosa aquí en Oricao. Y seguimos disfrutando de la fiesta de Halloween, sin duda uno de los momentos más emocionantes de la noche fue la llegada de Sanko's Dance. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Erickson. ¿Ustedes cuánto tiempo practican este arte? Berro, tenemos ya prácticamente tres años practicando este arte. Nos dedicamos no solamente al zanquero, también hacemos aprobacias, bailamos, esto es todo un poco. Esto es más que nuestra vida, es nuestro día a día. ¿Qué es lo que más disfrutaba de estar montados aquí en Los Sankos? Ser el centro de atracción en cada fiesta. Y cuéntame, ¿cómo te llamas todo el club Oricao? ¡Wow! Esto es perfecto, desde que llegamos, buena atención, bueno, perfecto. Tengo palabras para eso. Muchísimas gracias, un saludo a Oricao TV. Muchas gracias.